Hola, hola, mi gente bella, pues, sean bienvenidos a un nuevo video, pues aquí estamos haciendo un rico desayuno, lo que es huevito frito con, ajá, huevo indio, por eso se mira así bien amarillito, con cebolla y chile verde, con cebolla y chile verde, solo eso le he echado, no me gusta echarle tomate, porque el tomate lo aclaro, si, bueno, decirle que, muy buenos días o buenas noches, si me quiere que usted lo vea, decirle que ahorita, pues, solo está Diana, porque, pues, Martito no se ha levantado, y mi papá, que le está ayudando, y mi mamá, pues, está un poco mal de salud, esto, pues, no va a estar ella con, con nosotros aquí, porque ella nos siente muy bien de salud. Así es, este, no sé si puede sacar la cacerola ahí, porque la bollona es, a ver si vamos a cacerolear, a ver qué encontramos ahí. Ya estuvo, ya estuvo. ¿Qué más va a poner usted? Vaya los platos. Bueno, pues, como les decía, eso de cacerolear, a ver si funciona, así de que vamos a ver quién encontramos aquí, algo que se preparó ayer para la cena. Miren, nada más y nada menos que cangrejos de río. Cangrejos de agua dulce, esto tiene lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y por aquí, pues, tenemos otra olla, ahorita en el segundo, tenemos los ricos y deliciosos frijolitos rojos. Para acompañarlos, con el huevito, solo, así, tan rico, fe, tan, tan amelcochadito. Perdón ahí por las tomas, ya va a decir, porque le pega el rayo del sol. Mientras que mi papá está laitando aquí con unos ricos y deliciosos platanos. Fritos los va a hacer, ¿verdad? Sí. Ya está calentando el aceite, ¿eh? Ya lo rompo con esto. Eh, pues, mi mamá está un poco mal de salud, ¿eh? Sí, está un poco molestita allí. Y ahora le va a pasar a usted. Sí. O como... La gripe es pasadilla. Sí. ¿No? No puede ser, aunque pasa. Pues, alguna vez le pasa y otra vez no. Sí. Porque ver, esto va por cómo están las defensas de las personas. Del cuerpo. Sí, porque aquí en la casa, casi a la mayoría nos ha dado gripe, a los que nos ha dado gripe más duro, yo y a ella. Sí, y a David, parece. No, pero sí, un poco más o menos. Pero a Diana nunca le da gripe. No le da gripe, no. No, a ella solo le agarra un poquito de mocosera, pero, ¿eh? Sí, este dolor, el dolor, la verdad. Pero un día. Sí, un día, y ella no me da gripe. No como así como mi mamá. Bueno, por ahí se ven a Isamar, porque ella creo que queda un sosis, un sosisazo. Sí, quiere un poquito. Sí, están deliciosos. Deliciosos, veis que grandes están los plátanos, tiene un poque bien grande. Son muy bonitos. Eh, ¿los fueron a traer o pasaron vendiendo? No, ahí pasan vendiéndolos, ayer los compraron. ¿Cómo están ahora, cinco por el dólar o...? Están a veinte centavos. Sí, cinco por el dólar, porque cuando dan cuatro, están a veinticinco. Sí, a veinte centavos. Así que por aquí, pues, está preparándose rico y delicioso desayuno, un huevito, frijoles, plátano, y creo que de acompañamiento, si no me equivoco, va a haber pan francés. Recién hecho también, porque los muchachos panaderos, pues, vienen llegando aquí arriba con el pan recién hecho. ¿Dónde está mi amorcito bello? Aquí está. ¿Dónde está mi amorcito? ¿Dónde está mi amorcito? ¿Dónde está mi amorcito bello? ¿Dónde está mi amorcito bello? ¿Dónde está mi amorcito bello? ¿Quiero ver? ¿Quieres ver a mi bebé? Bueno, pues, ahorita ya mi papá está sirviéndole el plato. ¿Para ustedes o de qué? A tu mami le voy a llevar A mi mamá le voy a llevar Y le voy a llevar el desayuno a la cama A un medio Es que si se La cosa es que a mi mamá le cayó Con dolimiento de cuerpo Le duele un poco al cuerpo Le duele la cabeza Solo eso le voy a llevar Pan no Que sea uno lleve Le acabo de dar una pastilla Y para que Que no tenga Toma algo así Miren Bueno pues por aquí Viene mi papi Se ve un poco oscuro porque Está oscuro Aquí viene con el rico y delicioso Desayuno Buenos días Doña Jesús Mamá Buenos días Mire que chulada de esposo Tiene usted Gracias a Dios Le trae a la cama El desayuno A ver como están los ánimos Mal O no quieren O no quieren Asumirse ¿Qué deseo? Ah sí Y no le ha estado picando la mano a estos días No 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 Ah A ver la madre la ya le sentía Un poquito Sí Sentía un poquito Picazóncita A ver si eran hongos A ver si eran hongos Le dije yo No No pues no Ahorita no Los que me he estado Nomás No los he estado Nomás No me estoy picando la mano Ah Bueno entonces por ahí Tenemos a la hijita Va a pasar Si es que le voy a hacer la entrega Así rapidito Sí porque estamos cocinar Me voy a ir yo Me voy a ir yo Me voy a ir yo porque no paga Qué malo No ya la pague la cocina No va De parte de la amiga Margarita Celaya Que iba a hacer la entrega De 50 dólares Ajá No hay 20 40 50 Bueno Allí pues Darle las gracias A mi amiga Y decirle Que el Señor La bendiga Y le multiplique Lo que hace Con cada uno De nosotros Así es Pues muchas gracias También de mi parte Porque Me siento feliz Porque pues Si llega la bendición A las manos De mi mamá Pues llega a las manos De mi papá De mis hermanos Que dependen De ustedes Y también Logramos nosotros Porque si ella Compra una Digamos Que esto Nosotros Nos venimos Ahí hay que eso Así de que Logramos todos Así es Es que es bonito Compartir así Porque Siempre hay En los hogares No No de todo Hay gente Pero si Algunas cosas Hay en algún hogar El otro lo tiene Entonces Es que si uno Comparte así Siempre hay Y quería Y quería Compartir algo Yo vi el video Donde estaba Dianita Entregándole A A la mamá De ella Y me sentí Me sentí feliz Porque también Porque también Está Bueno Amigo Pues compartió También Con la suegra Y con tu suegra Y pues es una Bendición Para las personas También Porque Es muy bonito Compartir así Sí Este Ahí vi unos comentarios Que dicen Que qué suerte De Diana Y qué suerte De José Y la verdad Si porque A la suegra A veces Ni he llegado Ya veo que va en carrera Con la ollita de café ¿En qué? Ni he llegado Mire mamá Y ya va con la ollita de café No Con la ollita de café No Son bromas Pero si Ella 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 sí Es bien atenta Así estaba pensando Ellos Ellos A veces Cuando les va bien Lo de la pesca Hay abundancia De comida Pero cuando No pueden Hay escasez Pero aún En la escasez Siempre Está la tortillera Eso es así En fin Nos pasó Nosotros Ella dice Se destermina El gas Y ya me voy a decir Algo bien así El gas Cuando se termina El gas Se termina En varias cosas O Se termina En los dos Tampos Y ¿Cómo Hace Ahí Con La La Es grande Así que Vamos a ir A ver Allá Y Buen provecho Mami Gracias Y mire Que le llegó Gran desayuno Así que Bendiciones Otra ¿Dónde está la niñita Perdón Otra Que mi amor Bueno Bueno pues Ya Vamos a ir Continuando Este video Y decirle Que así Quedan Los huevitos Los Platanitos Tortillas Que ahorita Van a calentar Frijoles Aquí Atrás De mi Y También Los Cangrejos Y Estás Así Así Sin Sin Trapos Y Agarrarlo Así Tienes que Bendiciones Así es Saluditos Para todos Y muchas Bendiciones Saluditos Diga Tienes que